¡Muy buenas! Muchos lo estabais pidiendo y aquí está el unboxing de las recientes publicaciones de Mónica Naranjo, tanto el Picture Disk de Chicas Malas como la edición Digipack de el décimo aniversario de Minaj. Así que bueno, aquí os vengo a mostrar cómo son y bueno, veremos... bueno, me voy a quitar esto, que es que está haciendo un reflejo un poco extraño. Bueno, pues así. Os voy a enseñar cómo es, ¿vale? La edición. Muchos lo estabais pidiendo y bueno, pues sí, evidentemente, pues lo iba a traer. Lo compré a través de su web. Ya sabéis que se han cumplido años de Chicas Malas y aquí está el Picture Disk que ha publicado. Aquí está el tracklist y la parte de atrás. En la parte delante está portada. La verdad es que la impresión es bastante buena, no se ve como mucho granito y tal, así que bueno, bastante guay. La diferencia... ¡Uy! Esto, que si no me vais a buscar a descarga ni hablar. ¡Wow! Chicas, vale, Naranjo comiéndose ahí una... ¿Qué? Una naranja, claro. Mónica Naranjo comiéndose una naranja. Se vino. Aquí están todas las letras, todas las canciones. Es un disco muy internacional con los productores de la época, bueno, que estaban trabajando con Kylie Minogue, con Cher, con absolutamente todo el mundo a nivel internacional, que en aquella época estaba como petándolo. Y era el lanzamiento internacional de Mónica Naranjo. Así que era un disco que tenía unos productores increíbles y donde, bueno, quizá menos haya trabajado ella y es por eso que el disco pues tampoco es de sus favoritos y hay como mucho tal. Pero bueno, también lo grabo en unos momentos un poco complicados de su vida. Lo comentaba en el documental que hizo de su carrera hace poquito y la verdad que a mí es un disco que me encanta, muy petardo, eso sí. Y aquí está, por fin, la edición Picture Disk de Minage. No hay nada más, creo, efectivamente. Y ahora os voy a enseñar pues la edición que ha sacado del Digipack en CD, que no ha salido en CD en cajita normal. Lo voy a dejar por aquí. Del décimo aniversario de Minage. Ya sabéis que bueno, hace poquito pues se publicó este disco, se hizo con un vinilo, un un boxet increíble que también incluía el CD, entre otras cosas, pero no había un CD físico como tal. Y esto lo que ha hecho, bueno, pues es publicar el disco como ella lo hubiese hecho, excluyendo las canciones, bueno, pues que no tienen nada que ver con versiones de Mina, ¿no? Y eran, bueno, pues eran como las canciones un poco para poder sacar de single si no funcionaba, ¿no? Y bueno, saco Superviviré y fue un auténtico pedagazo, que es un cover de Mina. Y bueno, pues me falta mucho más. La verdad es que me encanta, es una portada que me flipa, la contraportada es exactamente igual, con la luna y las mariposas, etcétera. Y el contenido tiene dos canciones que ha grabado recientemente, que son Amore y Llévate Ahora, dos más versiones de Mina. Y vamos a ver, wow, es muy chulo, la parte interior con fotografías que nunca habían visto la luz, pero que se hicieron para la época, para el disco, lo vas a que se dejaron fuera, no sé por qué. Y hechas por Juan Gatti, por cierto, y finalmente han visto la luz. La verdad es que es una edición muy chula. Esta sería la fotografía de dentro. Bueno, esto, en la edición del CD, del vinilo, perdón, se ven estas fotografías en tamaño grande y es increíble, ¿no? Pero para aquellos que no seáis así como muy seguidores del vinilo, tenéis esta edición, muy chula, que ocupa muy poco espacio también. Y bueno, tienes, puedes disfrutar también del contenido. ¡Wow! Es que esto es muchísimo. Esto es muy fuerte. Es increíble esta fotografía, me flipa. Es muy chulo, la verdad. Con las fotografías, las canciones, los mensajes, absolutamente todo que tenía. El disco original, los agradecimientos. Y bueno, una pasada. Pues esto ha sido el unboxing tanto de Minaj como de Chicas Malas. Ambos tenéis la reseña en el canal, así que os dejo en pantalla para que podáis echar un vistazo si lo habéis perdido. Muchas gracias por verlo y nos vemos en próximas transmisiones.